qué tal amigos desde 2005 al 2010 si tus luces del tablero están se vuelven locas todas de repente prenden unos segundos y se apagan de igual manera las luces de enfrente parpadean y pues te das cuenta en la noche cuando van manejando que como que prenden y se apagan y de igual manera estos no te lo hace muy seguido pero si te lo hace bueno la solución para esto es el ignition switch que está en la parte de atrás de aquí de donde ponemos la llave y para llegar a él hay que quitar esta esta parte de aquí abajo ahí la van a ver hay que quitarlo esto y el ignición el ignición switch es este que está aquí ahorita se los voy a mostrar en otro chip pero para eso hay que quitar también esta parte de aquí esto tendría que salir fácilmente nada más que a lo mejor necesito un desarmador más grande y una vez que ya hayan quitado eso la cobertura también vamos a quitar este con un desarmador pequeño solamente sacamos esta parte de aquí miren se sale bien fácilmente también y ya está pues también nos tiene unos unos clubs ahí ok después tenemos que retirar este tornillo desde aquí como la estrella 20 y 2 y dos que están aquí en la parte de abajo también estos dos y el que está arriba y esta cosa todo está esta base sale para allá atrás bueno pues aquí los estoy sacando miren no venía preparado con un dado de estrella la verdad venía otra cosa pero aquí con este desarmador plano delgadito la estoy haciendo ok ya salió uno ok ya salió uno vamos a ver y venía aquí pues ya tengo los otros ojos también estos ya ya están flojitos ahora nomás lo empujamos y lo sacamos por acá no hay mucho espacio hay que tener mucha paciencia para meterlo después sacarlo no hay problema me bueno pues ahí se le busca la manera la verdad aquí pues hay que desconectarlo este seguro rojo pues hay que empujarlo hacia acá le jalamos después presionamos en la parte de atrás y sale ahora si ok aquí en la parte de abajo aquí van a ver tiene unos seguros es como seguro es donde entra el ignition switch entonces hay que presionar hacia adentro para que lo bote uno de este lado entonces tiene uno de este lado y el otro de este lado que hay que presionar hacia adentro hacia adentro y luego con la otra mano jalamos el el ignition hacia la parte de arriba para que para que quede libre un lado primero y después el otro antes de ir a la parte de abajo hay que aflojar este tornillo este tornillo que yo ya le como no tengo los dados aquí la de estrella no tengo ninguna llave es como de 15 más o menos ya se lo volé ya con las pinzas el plástico que lo lo está sujetando ahí verdad entonces ahora si voy a ir a la parte de abajo aquí y aquí está el ignition switch este es miren los ganchos que zafamos que se tienen que zafar va uno aquí y uno del otro lado y vienen siendo estos a ver si se pueden ver este piquito pues va metido aquí adentro va metido ahí adentro el piquito es el blanco va ahí y estos son los ganchos aquí se pueden ver a ver miren miren aquí aquí se atora uno de este lado y de este lado al otro y ahora si pues para meterlo no hay no hay ningún problema solamente lo lo meten de la misma manera lo presionan hacia adentro y ahí está que hace click en los en los ganchos ponen su tornillo que está aquí y ya ahora si pues para meterlo aquí si es un poquito difícil pero quédense por estos estos también como que le tienen que dar vuelta pues ahí ahí este no es tan fácil pero si este si entra yo ya lo he hecho ahí tengo en mi canal un video de como lo que estaba pasando con mi camioneta le cambié eso y se le quita el problema y pues bueno amigos ahí les dejo este video espero les les funcione cuídense y nos vemos la próxima vamos a ver vamos a ver